Tiene que leer con para allá que leímos esta semana Baet Hanan que sin exagerar varias veces dijimos es una de las perayot de toda la Torah que más contenido tiene si no es la que más la verdad que se puede decir para mí es la perayot que más contenido tiene de toda la Torah o sea, cada perayot tiene su todas palabras hayan todo es infinito pero en esta perayot hay mucho contenido intensivo como que muchos temas importantes figuran dentro de la perayot y es lo que vamos a ver ahora o sea, vamos a ir a pasar por toda la perayot y vamos a ver cuántos temas importantes se tocan aquí ¿está bien? para darles un ejemplo solamente en esta perayot se encuentra el Shema Israel que es la oración por excelencia, ¿no? Shema Israel con los diez mandamientos y los diez mandamientos o sea, como que no es casualidad que ayer quiso poner en la misma perayot Shema Israel el diez mandamientos que es el sumum del judaísmo ¿no? o sea, Shema Israel es el sima es el himno del judaísmo los diez mandamientos o sea, así empezó Amistrael no la revelación divina en Arsinay y podría haber estado es verdad que hacer esta libro figura en otra perayot en Barayat y Tró y también en Sefer de Barim en Barayat y Hanan y aquí por primera vez figura el Shema Israel o sea, que la primera la primera parte del Shema el Pasuk Shema Israel ayer me lo que es no yo no he had de Abta ayer me lo que es figura en esta peraya los diez mandamientos figuran en esta peraya Mitzvot la Mitzvah de amor a Dios se estudia de esta peraya la Mitzvah de temer a Dios se estudia de esta peraya la Mitzvah de tener emuná en la cabeza de Barujú se estudia de esta peraya la Mitzvah de que Dios es único se estudia de esta peraya lo fundamental del judaísmo está en esta peraya es increíble o sea que dijimos habría que hacer un curso de Parayat y Hanan un año estudiamos Parayat y Hanan y se estudia lentamente pero siempre como que siempre pasa cada peraya tenemos una semana me pasa una semana y después bueno después estás en la otra y se te pasó y dices no, tanto, tanto contenido entonces hay que estudiarla más lentamente entonces vamos a como hicimos el jueves pasado que vimos todos los temas que trataba la peraya de Barim vamos a ver los temas que figuran en Barayat Bait Hanan tenemos dos hojas ¿está bien? donde está ven que la primera es donde empieza Bait Hanan dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 los numeritos es para que veamos más fácilmente los temas muy bien ¿a qué tiene? primer tema ¿cómo empieza la Barayat y Hanan? ¿cuál es el primer tema? la tefilá de Moshe por entrar en la tierra de Israel fíjense lo que dice Bait Hanan el Adonai de la Sontajanun estoy abajo donde dice el 1 y hizo Tajanun pidió a Cabez Barujú en ese momento diciendo Adonai Elohim atajilota le mostraste a tu siervo tu grandeza ¿quién es tu siervo? oye tu grandeza tú me mostraste tu grandeza vete a dejas hasta acá y tu mano fuerte no hay Dios en los cielos y la tierra que haga como haces tú y aquí viene el pedido hazme pasar y veré la buena tierra a Yerbehebera y Arden a Aratoa a Zerba a Leban Moshe Rabbeinu le pide a Cabez Barujú entrar en la tierra de Israel fíjense dos puntos primero ¿cómo llama la tierra de Israel? y eso me interesa Arex Atobá ¿lo ven subrayado? eso hay que decirlo más hoy estamos devolviendo la Arex Atobá que desastre pero que quede bien claro esta es Erex Atobá la tierra de Israel es una tierra buena a veces es difícil a veces los jueces ¿está verdad? pero es la tierra que ayer me eligió es una tierra buena fíjense como lo ve la Teodá y también para decirlo para los judímen justo a Arex que a veces les cuesta venir pero Israel es la tierra buena Erex Atobá y se repite de Eber a Arden a Aratoa fíjense no es normal decir el monte bueno ¿no? bueno, malo es una palabra de ética, de moral ¿no? bueno, es una buena tierra ¿qué es una buena? es la tierra que allá me eligió es la tierra para Israel entonces fíjense dos veces repite Moshe Rabbeinu la palabra Arez Atobá y Aratoa ¿qué nos quiere meter Moshe Rabbeinu? las ganas y la fuerza de entrar de la tierra de Israel Moshe le está pidiendo a Yen para entrar ¿qué le contesta a Yen? que no fíjense cuántas palabras hay es un midrash es un midrash interesante ¿cuántas palabras hay en el pedido de Moshe? contemos desde Baet Hanan un segundito Baet Hanan la Yen Baeta y Lemor ¿está bien? empiezo en Amonai ¿cuántas palabras hay hasta que termine el pedido? dos hojitas sí, fíjense hasta que Moshe Rabbeinu termina de pedir ahora en total tres pesos de Baet Hanan ¿cuántas? seis muy bien cuarenta palabras hay desde el Pazuk qué interesante ¿no? un remez de cuarenta ¿por qué cuarenta? dice los Hamim ¿con qué mérito Moshe le pide a Yen entrar en la tierra de Israel? dice cuarenta palabras ¿qué son los cuarenta? los cuarenta no años los cuarenta días ¿qué cuarenta días? que estuvo Moshe en el monte Sinaí recibiendo la Torah como que Moshe Rabbeinu por el Sejúd tanto que fue lo más dañoso Moshe que recibió la Torah le pide a Moshe entrar atrás de él igual a Yen me dijo que no es duro ¿no? más Sejúd que ese no hay más Sejúd que ese igual es un trash me dije algo lindo nada más interesante que son cuarenta palabras como remez de los cuarenta días que Moshe Rabbeinu estuvo en el monte Sinaí le pide a Yen entrar en la tierra buena pero lo más importante para nosotros es que ¿qué nos viene a enseñar esto que Moshe Rabbeinu le pida tanto a Yen entrar a la tierra de Israel? nos viene a incentivar a nosotros que queramos esta tierra ¿está bien? entonces el primer mensaje que nos llevamos de esta pera ya Ares Atoba tenemos algo de Eres Israel la tierra de Israel es una tierra buena segundo mensaje termina en el Tafet el pedido de Moshe en el Perek Dalet Pazukal dice así Beata Israel Shema escucha los Jukim y los Mishpatim que yo que yo te enseño ahora presta atención a estas palabras la azot leman tijiu para ser para que vivan ubatem veirishtem et arets y vengan y hereden la tierra ¿qué aprendo de este Pazuk? estas son las Mishpat que yo te enseño para que vayas y conquistes y heredes la tierra de Israel ¿qué aprendemos de este Pazuk? estas son las Mishpat que yo te doy y así vas a heredar la tierra de Israel o sea esta es la Torah y así vas a heredar ¿cuál es el mensaje? cumplir no, no escuché cumplir o sea que ¿cómo heredamos la tierra de Israel? cumplir la Mishpat ¿no? este mensaje ahí está claro estas son las Mishpat que te doy para vivir ¿no? para vivir y vas a heredar la tierra de Israel o sea primero otro mensaje si queremos heredar la tierra de Israel tenemos que ir en el camino de la Mishpat ¿está bien? es obvio ¿no? no están nada más pero es importante lo dicen porque hoy en día se habló tanto ¿qué perdimos? si todos nos heredamos en el camino de Hashem ahí seguro que no perdemos un metro ¿está bien? pero bueno eso no quita que si lo estamos regalando tenemos que discutir para lograr eso no es pero si primero la tierra si vamos en el camino de Hashem no vamos a perder nada de la tierra de Israel ¿está bien? es lo que dice segundo concepto entonces primero vamos a anotar todo lo que aprendamos la pera ya primero probamos que morre primero Ares Atobah la tierra la buena segundo ayeré Mitzvot con la Mitzvot ayer Mitzvot Yerusha Yerusha Taharet ¿qué es Yerusha? la heredamos la tierra de Israel ¿está bien? tercer mensaje en el 3 ¿ven? son 17 puntos punto número 3 lo tosifu al alabar que es lo tosifu miren qué pasó que importante está también en esta pera ya estamos viendo todos los temas importantes que hay para allá va a este canal dijimos que la pera ya que es más contenido de toda la zona tiene es la demás lo tosifu al alabar no aumentes al alabar sobre ayeranohim y no quites no aumentes a lo que yo te ordeno y no quites Lishmor et Mitzvot ayer Mitzvot cuidar las Mitzvot de Hashem ayeranohim et Zavet ¿qué se aprende de este pasuk? un principio de fe ¿qué principio de fe? no agregues a lo que yo te ordeno ni quites exactamente lo que yo te di ¿qué principio de fe es este? que la Torá nunca va a cambiar principio número 9 Torá ni la llamada en principio número 8 la Torá nunca va a cambiar fíjense así aquí como Moyar Abenu lo dice fuerte al final en Zepa de Marín para allá del Harán último discurso de Moyar Abenu esto es exacto lo que Hashem quiere que hagas en tu vida ni más ni menos el que agrega quita ¿está bien? o sea que significa ni más ni menos son 613 Mitzvot ni agregar cosas después tenemos que entender igual porque los Hamín tienen fuerza de agregar eso de Rabanán rabínicamente no agregan vienen a fortalecer exactamente ese es el objetivo de todas las cosas de Rabanán de Oraita ¿se puede agregar algo o no? y no se puede quitar esto va en contra de otras religiones que quitan ¿entienden lo que quiero decir? los que dicen el sistema perfecto no es la Torá el Nuevo Testamento cristianismo el Islam Corán no se dice bueno es la Torá y ellos también aceptan esto todavía hay que ver como lo arreglan porque el Paso dice no agregarás ni quitarás el que más problema tiene que tener son los cristianos con este punto porque los cristianos aceptan el Antiguo Testamento al pie de la letra entonces vos decís pero ustedes aceptan esto y acá dicen que la Torá nunca va a cambiar entonces ¿por qué no siguen las mismas? ¿por qué cambiaron? no importa como contestan no importa si Dios quiere se puede arrepentir bueno está bien si Dios arrepiente es un hombre y bueno nosotros decimos que Dios no es un hombre pero ellos piensan entonces pero está claro el principio de fe que se aprende aquí la Torá nunca va a cambiar principio número 3 principio número 9 ¿está bien? la Torá lo tishtané esperen de esto puedo desprender también el principio número 8 ¿o no? si dice esto es exacto lo que Hashem quiere de ti para siempre no agregues ni quites entonces si esto es lo que Hashem quiere entonces significa que esto es la verdad absoluta ¿no? la Torah es la verdad sale indirectamente sale también el principio 8 la Torá es la verdad la Torá es la palabra de Hashem esto es lo que Hashem quiere de nosotros en la vida y la Torá nunca va a cambiar o sea este es el paso clásico del principio número 9 pero se desprende también del principio 8 muy bien cuarto mensaje Re ¿vemos dónde está Re? ¿dónde está el número 4? ¿dónde está subrayado? Re Limati Etjen presta atención que aprendemos de este Pazuk Limati Etjen ¿qué significa? ¿qué enseñé? Jukim eso habría que subrayarlo dos veces presta atención lo que dice el Pazuk te enseñé las misbot que Hashem me dijo para hacer ¿qué es dentro de la tierra? ¿ustedes saben lo que dice Rambán con N a pesar que así no queda la graja pero muy fuerte lo que dice Rambán Rambán dice que todas las misbos son para él y ser a él y el Jusra Aret también hay misbos ¿no? en Jusra Aret es para no olvidarlas a pesar que así no queda así no queda la graja o sea si yo hago la misma de Kibur Aba en Jusra Aret no cumplí la misma de la Torah cumplí solamente para no olvidarme pero la misma de la Torah no bueno imagino que según Rambán con N también dice no todas las misbos son para él y ser a él ¿jusra Aret o no? y entonces no para no olvidarte tenés que hacer hasta que llegues a la tierra de Israel y hagas así la mayoría de los poskim no dicen así hay misbos que son para todos lados y hay misbos que son para él y ser a él ahora según el Pishat según el Pishat el Pazuk dice que las misbos son para él y ser a él ¿no? ¿no? o sea podemos decir no es que el Pazuk quiere decir que no en Jusra Aret sino el Pazuk quiere decir que el ideal del cumplimiento de la Torah de la misbos es en él y ser a él fuerte ¿no? lo que está diciendo acá yo lo que quiero sacar es conclusiones del Pazuk dentro de la tierra no dentro que significa en la tierra de Israel o sea de nuevo lo leo de nuevo limatietel jukim y mishpatim jukim y mishpatim son dos tipos de misbos como Dios me ordenó hacer dentro de la tierra que que ustedes vienen a ella a heredar pero pero aquí me parece que está bien está claro ¿no? el objetivo de la Torah es en Eres Israel eso es algo importantísimo el objetivo de toda la Torah es en Eres Israel no es en Jusra Ares ¿por qué hay que decir esto? ¿por qué hay que decir esto? hay quienes piensan que si que en Jusra Ares vos tenés tu Keila ¿nojón? tenés todo ordenado tenés Kashrut tenés Shapat Migen hasta tenés el U hoy en día hay Keilod que ya tienen el U está bien hay en México hay en Estados Unidos que se puede cargar está todo organizado como que y vos decís pero tenés que venir a Israel y te dicen ¿pero qué me falta acá? ¿no? a veces te dicen ¿qué me falta aquí? ¿qué me falta aquí en Eres Israel? ¿qué me falta aquí en Jusra Ares para que tenga que venir a Israel? pero en la pregunta ¿qué me falta? ¿qué veo? si dice ¿qué me falta? sí, ¿qué le falta? el concepto de cuál es el objetivo ¿está bien? él está en un cumplimiento de Torah agarraron las dos ojitas adiós están en el objetivo de la Torah pero individual a ver si me siguen ¿ve la diferencia? porque la verdad si yo estoy en una Keiland estoy en Argentina Estados Unidos en Canadá y tengo mi comunidad y como yudit trato de realizarme como ser humano ¿de verdad? ¿no es verdad? y de verdad quiero ser mejor persona y cumplo las misbots ¿de verdad? ¿y entonces para qué venir a Israel? no hace falta venir a Israel entonces ¿pero qué punto falta en ese enfoque? todas las misbots de Israel y el tema de Eres Israel como nación de Am Israel como nación ¿entienden? hay un objetivo que es Am Israel como nación como pueblo como un todo donde tenés es todo un cuerpo una medina un estado donde tenés tu ejército donde tenés tu gente donde tenés todo organizado es el país de acá de Shabaruf Am Israel ahora el problema fue que el exilio dos mil años en el exilio nos hizo olvidar esa misión ese objetivo y nos acostumbramos en el exilio a vivir en tu comunidad y no vemos ni siquiera la falta de venir a Israel pero ¿pero qué dice el Pazuk? estamos en el número 4 de la fotocopía dice de que era Aretz las misbots son para hacer la cenereza Israel las misbots no son para ajustar fuerte ¿no? o sea me parece que sale lo que es claro ¿no? o sea lo que yo quiero decir es que me parece que si yo tengo que hablar con alguien le digo ¿qué es esto? no sé cómo me va a contestar aquí está escrito no sé esto es un Pazuk ¿no? dice de que era algo misbots son para hacer en la tierra de Israel no el cuestionamiento puede ser pero hoy Israel no va según la Torah no va según la misbots ¿qué me? ahora hay la contestación yo no hablo de país como ahora de Estado ahora si estoy en este Pazuk solamente ahí puedo discutir de otra manera aquí estoy hablando que acá habla de Eres Israel dice Eres Israel entonces no me venga con pilpulín que sí que no que sí dice en la tierra de Israel no está diciendo dice aquí en la tierra de Israel cuando todos vayan según la misbots no, espera dice son las misbots para hacer la tierra de Israel pero dice y si y si no y si y si el gobierno no es religioso entonces no eres Israel no puede ser que el otro pasado diga si no van en el camino ayer te voy a expulsar está bien eso sí pero eso no eso no quita que tengo la obligación de venir a Israel ¿está bien? ¿está bien? me parece la conclusión me pasó cuatro creares dentro de eso cinco quinta conclusión miren qué importante es hablar de este punto que siempre también se habla y a veces dice que la misbot estoy en el número tasuk vav cinco ¿qué es Ushmartem va a sitem? cuidarán la harás la cuidarás ¿sabes quién dice que el Ishmor es? es cuidarlas con cabaná de las ocho y se hacen la misma ¿está bien? hay quien dice que es la misma los de las seis y las de las seis hay quien dice que es con cabaná y con acción Ushmartem va a sitem ahora ¿cómo dice que son las mismas? dice ki'i jojmathem miren qué dice acá harás la misbot ki'i jojmathem ¿qué es jojmat? sabiduría ¿está bien? esta es tu sabiduría ubilathem tu inteligencia le emea a mí a los ojos de los pueblos o sea cuando los pueblos vean a este pueblo a misra cumpliendo la misbot ¿qué van a decir los pueblos? ¿qué pueblo jajam? es lo que dice aquí el pesut y van a cumplir la misbot y va a hacer sabiduría a los ojos de los goyim ayerishmeunet cola jukim a ele que van a escuchar todos estos jukim todas estas leyes de Amru y van a decir rak ¿qué es rak? solamente am jajom benabón agoya galolase es sabio inteligente este pueblo este pesut toda una suguía es la suguía de Tame misbot el tema de si las misbot tienen sentido entonces las misbot tienen sentido o no si se puede saber no acá que dice el pesut que los goyim van a hablar las misbot que cumple este pueblo y que van a decir los goyim que pueblo sabio que es entonces las misbot tienen sentido o no obvio que tienen sentido no 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 yo te discutí no no yo a priori digo que tiene sentido si viene de dios no existe nada de dios que no tenga sentido pero hay quienes dicen no las misbot no necesariamente tienen sentido es todo no necesariamente tiene un sentido ahora si una misbana tiene sentido y un goyim ve que este pueblo hace misbot no va a decir que pueblo sabio es que pueblo ignorante porque si hacen cosas sin sentido es ignorante ¿cuándo otro pueblo dice que pueblo sabio que es? cuando ves que es un pueblo que actúa con sabiduría ellos van a ver que nosotros hacemos misbot y van a decir que pueblo sabio que es obvio es una conclusión obvio que detrás de cada misbana hay una hojma infinita es lo que quiero decir toda misbana tiene una sabiduría no existe misbot sin sabiduría porque viene de dios y dios es el la verdad absoluta y no puede dios darte una misbana que no tenga sentido o sea la misbana no son segulot la misbana no son amuletos de suerte opus copus no no la misbana es un hojma y todo lo que la tarana nos pide hacer como misbot es porque tiene una sabiduría infinita de cómo mejorarte como persona como sociedad todo tiene sentido eso es lo que quiero decir no todo no tiene sentido al contrario todo tiene un gran sentido normalmente puede ser que el ser humano no llegue puede ser pero cuanto más indago y cuanto más profundice puedo llegar o sea hay quienes quieren decir no es imposible nunca vas a llegar yo quiero decir no estoy de contra Rambon no dice así Rambon dice cuanto más indagues y profundices en el sentido de la misbot más podés llegar a descubrir cuál es el sentido ah pero es muy difícil no dije que sea fácil hay misbos que son más fáciles hay misbos que son menos fáciles está bien seguro no matarás es obvio no robarás es obvio pero no puedo cartar de leche no sé por qué bueno cuál es el motivo hay que profundizar pero dentro de la Torah si estudiamos Torah podemos descubrir el sentido de las misbos y todos los misbos tienen sentido y quieren que traiga una prueba que todos los misbos tienen sentido Shlomo Amélech sabía el sentido de todas las misbos menos una si una no sabe pero 612 sí o sea ven que tenían todas ustedes pueden decir ah bueno pero esa que no sabe dice la Gemara esa que no sabe Moshe Rabenu Shlomo Amélech no la sabe pero Moshe Rabenu sí la sabe qué quiere decir que todas las misbos tienen sentido no existe una misbos sin sentido no existe todo lo que viene de Dios tiene un sentido puede ser muy grande para nada está bien puede ser que captes un poquito de sentido no hay una pista pero y puede ser que capte mucho también quien dice que no cuanto más indagues y profundices y estudies Torah o analices el tema con profundidad puedes descubrirlo acuérdense que dijimos que la Torah se explica por sí misma claro si tengo del Tanás tengo lo Jajamín tengo todo investigo en todo y puedo descubrir el sentido de las misbos todas las misbos tienen un sentido ¿verdad? eso no significa que la saga no la saga si no tiene un sentido obvio hay que hacer todas las misbos porque es la palabra de Hashem pero yo nada más traje la prueba de que las misbos y los misbatim son hojma de neagoim fíjense son sabiduría a los ojos del Goy o sea que si el Goy ve a un pueblo yendo en el camino de ayer la conclusión del Goy es ¿qué pueblo sabio que es este? eso es lo que dice la Torah ¿cuándo saca la conclusión qué pueblo que es sabio? no si hago algo tonto ¿no? si hago tonto nadie me va a decir qué pueblo sabio que sos o sea que la gente capta que hay sabiduría en estas misbos y miren el más interesante ¿qué misbos trajo? vieron que cuando se separan las misbos se dicen hay misbos que es claro el sentido y hay misbos que no es claro el sentido ¿cómo se llaman? hay misbot jukim o mishpatim mishbot son misbos que es claro el sentido ¿está bien? mishpatim son misbos circunstanciales que es claro el sentido pero ¿qué pasa si? o sea por ejemplo si esta persona robó tiene que no volver tanto esos son mishpatim viene de mishpat de juicio mishpat y hay jukim ¿qué son jukim? son leyes pero ¿qué tipo de leyes? normalmente hay quienes dicen jukim son misbos que no tienen sentido no recién dijimos que todo tiene sentido así que esa traducción sáquensela no ay ay ¿por qué se dice así? no jukim son misbos que es difícil descubrir el sentido no que no que es difícil pero tienen claro que tienen y podés descubrir y miren qué realidad a ver traigo una realidad lean de nuevo en el 5 estoy en el van a cumplir porque es sabiduría e inteligencia en los ojos de los pueblos los pueblos ¿qué van a hacer? van a escuchar presta atención ¿qué van a escuchar los goyim? nuestros jukim a él de Amerú y van a decir los goyim van a escuchar nuestros jukim ¿y qué van a decir? que pueblo sabio si jukim es una misba que no tiene ningún sentido y no entonces ¿y los goyim van a decir que pueblo sabio? no ¿qué viene? esto es más reaía ¿dónde es reaía? primero prueba de que todas las jukim tienen sabiduría inclusive los jukim ¿está bien? otro punto ¿que los jukim no son mismos que no tienen sentido? bueno, lo mismo no dije nada no los jukim son misbos y también en los jukim pueden haber mucha sabiduría porque los goyim se van a ver los jukim y van a decir que pueblo sabio ¿está bien? ¿entendió? el tema es toda la misba tiene una sabiduría infinita todo lo que viene de Dios tiene jukim no existe algo que venga de Hashem que no tenga jukim ¿está bien? no pensemos que cuando damos si estoy estudiando y le estoy dando un sentido a una misba no, no, no le dé sentido porque lo está bajando ¿no? como que mejor es que no tenga sentido yo digo no al contrario entonces no estudiamos nada entonces ¿para qué estudio? hagamos todos de memoria y no estudiamos nada así si mejor no darle sentido al revés cuanto más descubro el sentido más lo hago con amor más lo hago con ah, ahora eso te motiva para cumplir mucho mejor entonces no no, no, no no sentido y no sentido, amor van unidos ¿está bien? conclusión número 5 todo tiene jukimah ¿está bien? ¿cuál era la 4? la 4 era misbot en él es Israel misbot B es Israel la 5 es a misbot en jukimah ¿está bien? las misbot son sabiduría jukimah 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 ¿qué significa sabiduría? algo que tiene sentido eso es sabiduría algo ilógico no es sabiduría ¿entienden? o sea que cuanto más cuanto más cuanto más descubrimos el sentido de las misbot mejor ¿está bien? esa es la idea ¿está bien? lo que es el kibun que siempre llevamos en los 13 principios conclusión 6 ah otra realidad fíjense en el pasujet ¿qué dice? humigo yadol ¿dónde vas a encontrar un pueblo grande? ayerlo jukimumishpatim tzadikim las leyes de Amisrael son tzadikim que es tzadik justas las leyes de Amisrael son justas que es algo justo algo justo esto está mintiendo esto es esto y por eso esto es así por ejemplo se paga con la misma moneda él quiso lograr Kora quiso trepar trepar se lo entregó la tierra ah es justicia él quiso trepar se lo entregó la tierra cuando veo justicia es que le veo le veo sentido a la cosa ¿no? eso entonces justicia va con sentido tzadik jokmah en jokmah es tzadik es en el 6 en el mismo en el mismo se mantiene en 7 no, no, no el 6 no, el 6 es el que viene ahora ahora le recuerdo a la misma que le dio y todo lo que le dio en el arsinaik y shamerlejá ushmornaf shehameod ¿qué es? ushmornaf shehameod cuídate mucho cuídate ¿de qué? pentishcajeta de barim asherraú de neja no cuídate de no olvidarte ¿de qué? lo que vieron tus propios ojos que no se quite de tu corazón confie en eja y eja todos los días de tu vida de olatem y se lo vas a enseñar a tu hijo de libne y a los hijos de tus hijos ¿qué? yon asheramad talibne adonai el oeja de jore el día que estuviste delante de Dios en el monte sinai jore es el monte sinai ahora voy a esto primero ¿qué dice aquí? recuerda no te olvides pongo en tu corazón ensenar a tus hijos ensenar a tus nuestros ese día famoso que quede para siempre y nunca se olvide ¿de qué está hablando? del ar sinai ¿y qué me está diciendo aquí? y aquí es uno de los puntos básicos de la de en qué está basado Torah minashamai o como ¿por qué nosotros seguimos las tareas misbolas? la Torah siempre dice no te olvides de este día enséñalo a tus hijos enséñalo transmítelo 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 hacemos la fiesta de pesa aquí la machada que comían nuestros padres el marot por la amargura y ¿qué pasa? leemos la gala de pesa ¿está bien? el corrón pesa ¿por qué tanto todos los años? todos los años lo mismo todos los años que hacerlo ¿por qué todos los años lo mismo? ¿para qué? objetivo principal para que la tradición continúe es importantísimo la tradición continúa a través de enseñarle de generación en generación esa es la prueba de la tradición todos nosotros basamos mucho en la tradición ¿cómo sabés que esto es verdad? porque tenemos la tradición ¿y por qué? ¿cómo sabés que esta tradición no se equivoca? porque nos cuidamos muchísimo para que esta tradición sea firme todos los años ¿y dónde ves que siempre esa tradición? fíjate en la Torah cuánto retalca no olvidar no olvidar no olvidar cien veces ¿para qué tantas veces? es la tradición oral la tradición que de los temas importantes queden para siempre y nunca sean olvidados es una de las grandes pruebas de Torah minajamai o sea ¿cómo sabemos qué pasó lo de Arsinai? ¿cómo sé lo que pasó en Arsinai? ¿porque está escrito? ¿cómo sabemos qué pasó? ¿porque está escrito? o sea si yo digo porque está escrito eso no es prueba ¿quién dijo quién escribió ese libro? no sé no, no nosotros no basamos la prueba en porque está escrito ¿cómo sabes que eso pasó? porque de generación en generación fue pasando de padre a hijo hasta hoy en día ¿qué pasa ahí? ¿está bien? de padre a hijo fue pasando hasta hoy en día la tradición oral es así esa es la fuerza de la tradición ¿qué significa tradición? tradición es que de padre a hijo se transmiten mensajes y no se olvidan y el judaísmo se cuida muchísimo de que el Mahamad Arsinai no se olvide ¿por qué es justo Mahamad Arsinai? ¿por qué siempre se dice que el Mahamad Arsinai no se olvide? porque el Mahamad Arsinai es la revelación de Akadosh Barufu es el momento donde Dios nos entrega los diez mandamientos y donde se revela que Moshe es profeta esto lo vamos a ver ahora entonces por eso la Torah en Palazón del Hanal muchas veces revuelve sobre el tema no se olvide en ese gran día el gran día del Arsinai ¿está bien? entonces sexto sexto mensaje sexto mensaje tradición la tradición es firme ¿está bien? la más sobre que él te dijo no te olvides lo que vieron tus ojos no lo apartes de tu corazón todos los días de tu vida y lo enseñarás a tus hijos y a tus nietos ¿vieron cuántas palabras como no te olvides? después dijo no lo saques de tu corazón después dijo ¿cuándo? todos los días de tu vida muy bien ¿a quién? a tus hijos a tus nietos ¿entienden que fue global? tradición masolect la masolect ¿cómo? ¿cómo hacer que la masolect sea verdadera? ¿cómo hacer esos masolects? la masolect es verdadera cuanto más me preocupo para que la tradición se mantenga bien ¿cómo sé que Napoleón existió? ¿cómo sabemos que Napoleón existió? porque así es la historia y la historia te dice que era ah bueno ¿qué es historia? tradición la historia está basada en la tradición ¿está bien? ¿se puede también sacar antes eso? ¿qué? ¿se falta shmur lejado shmur nasehah? shmur nasehah meod shmur nasehah meod ¿y qué? ¿qué? ¿cuál es el cuidado de cuidar de tu cuerpo y también el cuidado shmur lejado shmur lejado está bien pero acá el contexto es explícate el contexto es eso cuídate mucho de esto después shmur es nasehah acá es re y shmur lejado cuídate shmur nasehah meod acá dice para acá dice que cuides tu nefesh muchísimo es interesante el mensaje aquí cuida tu nefesh ¿de qué? de no olvidarte lo que pasó en Arsinaí ¿qué tiene que ver cuidar tu nefesh de no olvidarte con lo que pasó en el monte Sinaí? suena da para hablar cuida tu nefesh de que no se olvide lo que pasó en Arsinaí o sea que si me olvido lo que pasó en Arsinaí no estoy cuidando mi nefesh ¿mejor? o sea los valores esenciales que te enseña Arsinaí son valores para tu nefesh en el nefesh como alma para tu alma si no tengo estos valores claros es como que estoy perdiendo mi nefesh ¿entiendes lo que quería decir? no al Darjehade si yo no tengo los grandes valores en la vida clara estoy perdiendo mi nefesh ¿qué es mi nefesh? mi alma mi alma mi conexión con Dios si no tengo los valores claros entonces no tengo conexión con Dios ¿no? o sea digamos que yo no creo yo no creo que pasó en Arsinaí no creo en toda la mina entonces no compro la misma entonces estoy perdiendo mi nefesh ¿no? cuídate tu nefesh cuidando bien mi nefesh de que no te olvides esto si esto lo tenés bien en claro y vas a seguir en este camino tu nefesh se va a pegar a cada vez pero ojo lindo está bien puesto el nefesh no sé si fue eso no sé si fue eso lo que quisiste decir pero salió esto ahora ¿qué nos enseñó Arsinaí? ¿cuál es el objetivo de los diez mandamientos? ¿cuál es el objetivo de Mahamad Arsinaí? hay muchos objetivos primero miren el objetivo que dice aquí último renglón de Ashmiem es de Baray y escucharon mis palabras ¿qué son mis palabras en ese momento? los diez mandamientos ¿no? escucharon mis palabras ayer Il-Medun que aprendí de Rompara miren ¿cuál es el objetivo? le irá o ti el objetivo es irá o ti ¿qué es irá? para temerme a mí col ayamim a Yerem Jaim a la dama todos los días que vivas en la tierra betvenem Il-Medun y para que les enseñes a tus hijos objetivo de Arsinaí del otro lado de la hoja ¿cuál es el objetivo? irat a Yerem miren que importante el objetivo del mamá de Arsinaí más allá de lo que dice lo del mandamiento entonces tiene el objetivo particular de cada mandamiento objetivo general de lo que pasó en Arsinaí ¿qué logró Arsinaí? logró que Amisrael tenga irat a Yerem ese objetivo ya es un objetivo grandísimo es importante que Amisrael siempre tenga temor de acabar con el juego cuando viene el fuego los relámpagos la revelación a Yerem Amisrael agarró temor tuvo temor no querían salir de sus tiendas porque ahora bien no lo saca tuvo temor muy bien muy bien ojalá que este temor se mantenga por siempre objetivo otro es un objetivo de Torah Mitzvot ¿qué objetivo hay en Torah Mitzvot? irat a Yerem a Abat a Yerem y a Irat a Yerem Arsinaí nos da irat ¿cómo sé que Arsinaí nos da irat? es lo que está escrito esa convulsión es lo que dice ¿está bien? otro objetivo de la vida entonces Irat a Yerem dice a ustedes y a tus hijos fíjense y para que le enseñes a tu hijo o sea cuando en el futuro yo le voy a decir a mis hijos ¿te acordás de lo que pasó Arsinaí wow eso le va a dar a tu hijo temor a Yerem perfecto ese es el objetivo ¿entendrán? el objetivo es el temor a Yerem que hubo en esa generación y que eso se transmita para que ese temor a Yerem permanezca ese temor a Yerem no es temor de miedo es temor puede ser temor reverencial temor de respeto temor de que Dios es el Rey puede incluir miedo también no digo que no pero es importante que el pueblo tenga temor a Yerem para cumplir la misma voz es importante irat a Yerem ¿está bien? ¿seguro? dije uno de los objetivos hay otro objetivo que se haga este es irat ¿quién es irat en el buen sentido? Aromemut temor reverencial esto te da guau Yerem es el Rey y yo soy su siervo no de miedo te respeto temor reverencial irat aromemut en hibrí ¿está bien? en ese sentido podemos decir que este es el sentido de Arsinaí porque la verdad el sentido ahí no es de castigo de miedo de costigo el sentido ahí fue que Dios se lo reveló y ellos vieron que grandioso que Dios que escucharon la voz de Dios y no se murieron ellos pensaban que se iban a morir les dio temor ¿está bien? no temor de miedo temor de respeto y ese es el objetivo de la Torah ¿no? uno de los objetivos de la Torah es el temor reverencial otro de los objetivos de la Torah es el amor y los dos van unidos pero son distintos de sentimientos no son sentimientos iguales ¿no? no es lo mismo temor que amor puede de cierta manera estar unidos en cierto lugar pero son distintos hay que amor es que yo quiero más 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 acercarme y temor es que guardo distancia y las dos cosas son necesarias hacia allá también guardar distancia y también acercarme cada vez más pero me puedo acercar demasiado y no puedo temar me tengo que guardar distancia pero tampoco distancia tanto tanto que estoy tan alejado no, quiero acercarme las dos cosas es el todo el juego de las misbots que te dan irayaba irayaba ¿está bien? entonces iratayem temor a cabezhmerhu octavo objetivo miren lo que dice que pasó en el Arsinaí o sea vemos que la perayaba de Hanán vuelve mucho sobre el tema de grandes valores y de Arsinaí habla mucho la voz de las palabras escucharon pero no vieron ninguna imagen solamente una voz ¿qué quiero recalcar? que no vieron ninguna imagen que Dios no tiene ninguna imagen que Dios no tiene ninguna forma solamente escucharon una voz fíjate que dice kol de barim no dice de barim dice kol de barim Ramban dice ¿por qué hace el registro? dice escucharon el kol de los de barim de barim sería acereta divrot la voz de los divrot no importa después van a ver a qué quiero ir lo más importante es que no vean ninguna imagen y les dije el pacto que les ordenó a ustedes la asot acereta divvarim acereta divvarim ¿de qué está hablando? de los diez mandamientos acereta divvarim ¿cómo llama la asoteta divvarim? brito brit o sea los diez mandamientos es el pacto el primer pacto entre Ayem y Israel el primer pacto antes de darnos toda la Torah eso es los diez mandamientos o sea básico con Yudí cumple los diez mandamientos si no cumpliste los diez mandamientos es como que ni siquiera el mínimo pacto cumpliste hay como el mínimo pacto y hay el pacto grande pacto grande es todas las mismas el mínimo pacto el que empezó los diez mandamientos ahora vamos a leerlos después y fueron escritas ¿dónde? en en dos tablas de piedra y Dios me las ordenó a mí me las dio a mí para que se las enseñen a ustedes para que ustedes las hagan en la tierra de Israel pero cuídense muchísimo que no dieron ninguna imagen no sea que se hagan que se corrompan y hagan una estatua quiero que Moyar-Avenu quiere recalcar en este aspecto de Arsinae que no vieron ninguna imagen o sea ¿contra qué es el punto? ¿cuál es el punto que quiere recalcar en el drito en el pacto? no hacer a Bodasana no hacer a Bodasana no a Bodasana y habla y habla de para estar en Israel o sea que la Bodasana sería algo trágico para estar en Israel si hay a Bodasana en Israel es lo peor que hay puede ser que no haya esta misma bueno pero no hay hay a Bodasana no a Bodasana es lo peor o sea es lo más básico es lo que acá dijo cuídate 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 y tres veces sobre a Bodasana ¿qué pasa si hay a Bodasana en Israel? número 9 Quitoleibanim uvenebanim benoyantem ba'eres cuando tengas hijos de hijos de hijos y estés en la tierra de Israel be'ishatema si te empecen si vas a hacer una estatua ¿qué va a pasar? si vamos a hacer a Bodasana fíjate fíjate cómo llamó la Torah a Bodasana ¿qué es a Bodasana? ra ve'ne Hashem ¿qué es ra? el mal a los ojos de Hashem el mal a los ojos de Hashem neto hay muchos el mal a los ojos de Hashem pero es interesante aquí a Bodasana lo llamó el mal a los ojos de Hashem o sea como que a Bodasana lo peor ¿está bien? a los ojos de Hashem hay tres mismos bot por las cuales hay que dejarse matar no la idolatría el incesto y el asesinato o sea ¿no es el adulterio? adulterio porque no es solamente adulterio hay relaciones prohibidas ¿está bien? idolatría es lo peor contra Dios asesinato es lo peor contra el hombre y el incesto es lo peor contra la sociedad en estas tres mismos que te dicen acesto te mato tenés que dejarte matar fíjate cómo llamó la Bodasana ra mal a los ojos de Dios ¿está bien? si vas a hacer el mal a los ojos de Dios le agizó cas ¿qué es cas? para hacerlo enojar o sea ¿qué no debe enojarlo? entre comillas yo no sé que no tiene pero que es en palabra humana la idolatría a erotibajemayom etashamal en betares pongo como testigos a los cielos y a la tierra kiabor tobedun que es abor tobedun perder se perderán maer rápidamente meala ares de la tierra que ustedes pasan el jardín para el edad o sea ¿qué está diciendo aquí en la Torah? que si va de la boda sarah seguro que vamos a perder la tierra de Israel aquí no me dijo cuando se pierde o no cuando se pierde la tierra de Israel hay un punto que seguro se pierde la tierra de Israel en esto estoy seguro lo que dice acá si abisera es aboda sarah hoy en día abisera es aboda sarah abisera es aboda sarah la mayoría de mis hermanas es aboda sarah no pueden ser jilonim pero no hacen aboda sarah hay algunos que se van a aboda sarah está bien bueno está bien un cuánto no sé el porcentaje la mayoría de mis hermanas no hacen aboda sarah estoy hablando de aboda sarah en esto que es aboda sarah aboratrao y con el noque esto es fanático de esto es aboda sarah la definición de aboda sarah ¿está bien? barujayén te dice hoy en día Israel es un desastre pero no no mirá las cosas con proporción hubo época que ya en Israel aboda sarah hoy en día abarujayén no algo positivo puede ser que haya gente que tiene munanayén pero no cumple mis vos ah que munanayén está bien está bien es un nivel tiene un nivel seguro que el ideal es que cumpla mis vos pero por lo menos cree en Dios o sea el tema de creer en Dios es algo fundamental o sea el tema de no creer en Dios habría que ver ateísmo ¿no? ateísmo o idolatría es knockout para no merecemos ahí la tierra Dios te expulsa hubo una prueba en la historia que Dios expulsó a Miserahel por hacer idolatría ¿en qué templo? el primer templo muy bien y a los canadánim ¿por qué los expulsó? a los siete pueblos por la idolatría dice por la religión pero las relaciones prohibidas estaba cuatrocientos años esperó pero ¿está bien? entonces si hay aboda sarah él eres y será él ¿está bien? esa es la conclusión segura y mi es aboda sarah él eres y será im y es aboda sarah en ¿está bien? o sea Galut Galut eso sí Galut exili eso seguro o sea la Torah me enseña cómo Dios maneja el mundo dice miren que es muy fuerte Moshara Beno antes de morir está diciendo en el futuro mi será él va a ser aboda sarah y la tierra lo va a expulsar uno puede decir ¿pero cómo va a ser o esa condición? no importa así funciona el sistema es lo que Moshara Beno está diciendo si Amisrael se pervió es lo que pasó y la tierra lo va a expulsar ¿y cómo volveremos? a ver hay una receta hay una trufa Kalamata 10 la trufa Ubikashtel Misham que es Misham de allí donde estemos ¿en qué? en el exilio y me va Ubikashtel van a pedir van a buscar y allí etadonai el oveja van a buscar ¿a quién? a Shem Umatzata y lo vas a encontrar Baruj Hashem o sea si en el Galut vamos a buscar a Shem lo vamos a encontrar Kitidre Yenu pero miren cuál es la condición Kitidre Yenu si lo vas a buscar no buscarlo a medias buscarlo buscarlo con todo tu corazón y con toda tu alma o sea la condición para volver del Galut aquí la condición que traen para Shabbat Hanan ¿cuál es? una teshuvah de Ahabá ¿no? no es una teshuvah es una teshuvah por amor porque un teshuvah grande o sea si hay teshuvah de Ahabá tenemos garantizado la vuelta a Eres Israel eso seguro si en Galut hay teshuvah de Ahabá seguro que hay vuelta a la yegulah a la redención de Mashiach pero tiene que ser de Jol de Jol de Jol de Jol de Jol hoy en día hay y hay y no hay también hay un bien que se ve que no hay un bien que se están acercando y hay un bien de Jol de Jol de Jol de Jol o sea todavía estamos en el nivel de Jol 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 ¿por qué dice esto primero en el general y después en el general y después en el general hay que analizar más profundo ahora estoy diciendo en general hay que hablar de estar dando a cada persona en persona y al conjunto como pueblo y como individuo o sea está bien o sea está trazando todas las posibilidades o sea fíjate la atención hay dos lugares donde dice cómo va a ser la geula uno es aquí en Barajal de Tijanar también al final de la Torah en Mitzabim ¿está bien? en Bayer en Mitzabim hay otra ahí hay que analizarla también hay en Shuba ahí habla de volver volver hay que ver si es de Abad o de Abad aquí el beber es de Abad el de Bait Hanan o sea la Torah me enseña que sea Mitzabim en Juzlar vuelve a Kadosh Barujú de Jol de Badeja o Jona Shejá esa es una Teshuvá general del Galut por amor seguro que o sea que todos con amor cumple a la Mitzvot es un nivel alto se asegura la la Geula todavía no dije la Geula donde dice ubicaste mi llame de Hacienda la Matzata un Matzata que te dirección de Jol de Badeja o Jona Shejá Fíjense que fuerte ¿no? Besabta al Hashem y volverás al Hashem ¿cómo se puede volver al Hashem? o sea es como volver a Dios como meterme en Dios o sea quiere decir volver bien volver a Hashem Besamata de Kolo ¿qué es volver a Hashem? solamente tener emuná o cumplir también ¿cómo se que es cumplir? porque se Besamata de Kolo y escucharás su voz vas a volver a Hashem emuná no hay idolatría creo en él Besamata de Kolo y lo obedezco Besamata de Kolo es obedecer si va a haber un volver a Dios un obedecimiento con todo el corazón y con toda el alma Mashiach ¿está bien? pero puse una condición Mashiach difícil sería bueno que haya una condición más fácil ¿está bien? esta es la condición de Badezanani acuérdense ¿saben por qué? esta es la condición de Badezhab el Hanan porque Badezhab el Hanan es todo amor además está irá también vimos irá pero van a ver que todo Badezhab el Hanan es los principios básicos entonces Badezhab el Hanan a nivel Badezhab el Hanan es nivel alto ¿está bien? aprobaste no con un 4 te sacaste un 9 un 10 está bien ¿está bien? entonces la vuelta la respuesta ¿cuál es la terufá? ¿cuál es el remedio? si había Badezhab nos íbamos al Galut volvemos ¿cómo volvemos? con Tehubá vamos a poner las palabras de la Torah Bejole un Holmefesh ¿está bien? hay que analizar que es Bejole y que es Bejole con todo el corazón y con toda tu alma Geula redención esto es exilio esto es redención ¿está bien? los mensajes fíjense fíjense cuántos mensajes la Torah esta pedagógica nos enseña de cómo Dios maneja el mundo 11 Badezhab el 11 Badezharani pidió como ya la veron empezó a pedir para entrar en la tierra de Israel 11 y llamá Am Koleloí ahora miren lo que dice miren cómo la Torah nos enseña dos maneras de llegar a Cabezo Barujú cómo llegar a la creencia en Dios la Torah dice dos cosas y llamá Am Koleloí hubo alguna vez un pueblo que escuchó la voz de Hashem Mirabar Mito Haesh que habla desde el fuego que ayer Yamata ataba a Yehi como escuchó el pueblo de Israel y vivió ¿hubo alguna vez un pueblo que escuchó la palabra de Dios además de Am Israel históricamente ¿existe algo así? no o sea el único pueblo que un pueblo entero no una persona pueblo entero que escuchó la palabra de Hashem Am Israel o dos según la posibilidad Am Israel Am Israel la voz de Am Israel ¿alguna vez Dios sacó un pueblo de otro pueblo con milagros y portentos y guerra y mano fuerte y besos tendidos y grandes maravillas como todo lo que hizo en Mitzray a tus ojos es lo mismo lo que hizo ahora que dijo antes no es lo mismo ¿no? primero dijo ¿alguna vez hubo una profecía nacional a una nación? no uno dos ¿alguna vez Dios sacó un pueblo con tantos milagros de otro pueblo? no ¿hay las dos cosas que dijo? una fue milagroso y es yad yitraen fue una otra fue arcinay fíjense los dos conceptos que tanto volvemos y es yit yad yitraen arcinay ¿qué me enseñáis yit yad yitraen arcinay? ata oretal hadad oretal es de leorot oretal hadad tú llegaste a saber oretal hadad llegaste a la sabiduría que adonai U a Eloi que ayer es Dios en Odmilebado no hay otro fuera de Dios ¿conoce el famoso paso? en Odmilebado aquí famoso paso otro paso importantísimo todos los coches en Odmilebado está bien ahí está aquí lo tienen pero ese Odmilebado tiene que ser verdadero tiene que ser que te diga en Odmilebado no hay alguien fuera de ayer no hay otro fuera de ayer a veces un chiste un chiste de paréntesis a veces en los automóviles dicen entonces está escrito en Odmilebado entonces el otro día de repente mucha gente estaba esperando un tren o algo entonces un coche está vacío y pasa no para nadie una persona dice a otro ahora entendés a quién se refiere en Odmilebado en Odmilebado no hay otro fuera de Dios en Odmilebado pero como que era como una persona egoísta ahora entendés en Odmilebado a lo mejor es él no 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 es bueno ahora de verdad Edomilebado no hay otro fuera de ayer ¿cómo llegamos a la conclusión? acá dice la Torah de esta manera podés llegar a la conclusión que Dios existe y que no hay otro fuera de él ¿de qué manera? dijo dos maneras trazó dos perspectivas una fue los milagros de Mitzrayim todas las yetziar Mitzrayim y otra fue Ar Sinai fíjate dos maneras para llegar a la conclusión que Dios existe no, no acá dijo dos que llegás no dijo que no hayan otras no, sí hay lógica aquí dejo dos históricas a ver ¿por qué por qué con Ar Sinai estoy seguro que Dios existe y que no hay otro? creo que con Ar Sinai es lo más claro es lo más fácil que yo sea ni franco muy bien y ahí captaron que Dios existe y que no hay otro el primer mandamiento yo soy tu Dios segundo mandamiento no tendrás otro Dios después de Ar Sinai ¿me puede quedar alguna duda que existe otro fuera de él? no una manera para llegar a la conclusión que Dios existe y que Dios es único es como Ar Sinai Nebuá está bien la Nebuá de Ar Sinai otra es viendo los portentos y los milagros que hubieron en Mitzrayim esa es viendo más el poder de Dios ¿pero eso supone que no queremos que no se presenta Dios? sí eso no significa eso no significa que sea 100% o no está bien seguro que la máxima es Ar Sinai nosotros no creemos por los milagros ¿cómo creemos? porque estuvimos en Ar Sinai y escuchábamos la palabra de Ayer esas son las dos competencias que hay sin embargo hay una nivel menor nivel 2 ¿está bien? que cuando vemos los milagros que pasaron en Mitzrayim vemos los milagros y el poder de Dios contra la Boda Sará contra todo lo que ellos creían que era un Dios pensaban que el río Nilo era un Dios sangre pensaban que el cielo era Dios está granizo o sea todo lo que ellos pensaban que era Dios está viene en Macot entonces demuestra que no es eso Dios ¿está bien? o sea hay dos maneras de llegar a Ayer una es ve los milagros y cuando ve milagros no dejas de creer pero otra es todavía más profunda que llegas a la conclusión de la existencia de Ayer ya sea lógicamente ¿está bien? intelectualmente ya sea profecía profecía es lo más si tenés profecía no te queda ninguna duda ¿está bien? son dos enfoques acá acá la terapia trae trae los dos dice acordate lo que pasó ahí y acordate lo que pasó ahí a taureta la daat y uva el oír en onni levador tú llegaste al daat que a Yem existe y que no hay otro habría que a ver cómo funciona este y cómo funciona esta ahora no quise nada más quise traerles que fíjense que hay dos maneras de llegar a Yem seguro que la idea de uno es nosotros no creemos en Moshe por los milagros sino porque estuvimos en Arsinai y escuchamos que Dios le habló a Moshe entonces si Dios le habló a Moshe no tengo ninguna duda de que Moshe es profeta y desde ahora todo lo que me diga Moshe es verdad esa es la verdad la gran pero también ¿por qué los siguieron los judíos de Moshe Rabenu al principio? porque vieron todos los milagros que hubo en Mishan ¿no? sino porque los siguieron ah pero eso no era 100% ah muy bien bueno estoy bien hay dos una 99 y otra 100 100 es Arsinai 99 esos son los milagros pero no es 100 no, no es 100 es verdad no es 100 ¿está claro? ¿está bien? ahora lo repite eso lo repite de nuevo aquí es un pasaje para estudiar profundo entonces que estudiamos en el 11 Yetziat Mitzray y Arsinai Yetziat Mitzray y Arsinai que hacen que demuestran demuestran la existencia de Dios y no y que no hay otros fuera de él Yetziat Mitzray Yetziat Mitzray de Arsinai Mojijim se dice demuestran creo que pongan demuestran demuestran la existencia de Dios y que no hay otro y que no hay otro muy bien y llegamos al punto número 2 segunda hoja este es otro concepto muy importante de que ¿qué pasó en el monte Sinaí? ¿Ami Israel escuchó todos los mandamientos o no? ¿qué fue lo grandioso en Arsinaí? ¿qué escuchó a Mi Israel? dice en el número 12 Adonai Elohen Ucarati Manu Brit Ayem hizo con nosotros un pacto Panim Bepanim Diberayem y Majem cara a cara habló con ustedes Beto Haesh Mitos desde el fuego Anohi ¿en qué quedamos? ¿en que Dios habló directamente o no? Jolam y Zerahel Acá dice Caraca pero miren el paso que viene ahora Anohi ¿qué es Anohi? Yo Moshe dice Yo Omed estaba parado Ben Adonai Uben Ejem entre Dios y ustedes está escrito literal yo estaba parado entre Dios y ustedes Baeta Ile Ayid Lajem en ese momento para decirle a ustedes Ik Dvarajem la palabra de Yem según esto a Mi Israel ¿escuchó o no escuchó lo dijeron o no? Sí y no exactamente ¿qué significa sí y no? exactamente no o sea escuchó la voz de Ayem escuchó la voz de Ayem pero escuchó Anohi Ayem me lo queja ayer no te diga no tembras otros dioses Zajor de Kioma Shabbat escuchó la palabra de Ayem Moshe es el que se las tradujo es como que dice a Mi Israel escuchó que Dios le habló a Moshe Rabel pero entonces a Mi Israel no escuchó nada escuchó el primero y el segundo ¿está bien? ¿conoce el famoso Mildas que dice que escuchó el primero y el segundo ¿por qué? pero no el tercero el cuarto del cinco ¿por qué? ¿por qué el primero y el segundo? porque ¿cuál es el tema del primero y el segundo? Dios existe y no hay otros dioses eso a Mi Israel lo captó exactamente lo captó del momento del momento que tiene Nebuá que Hashem que Hashem existe y que no hay otros eso lo captaron pero captó ¿no jurarás por el nombre de Dios en falso? no eso captó que a Mi Israel le habló a Moshe y Moshe dice ¿cómo sé que es así? para eso me importó el Pazú el Pazú me lo enseña ¿qué ven el Pazú? el Pazú esclavio yo estaba parado entre ustedes y ayer para decirles la palabra de ayer ¿está claro? ¿está bien el Pazú? esta es la prueba que trae Rambam para decir que a Mi Israel no captó exactamente los diez mandamientos sino máximo del primero y del segundo hay quien dice que ni siquiera es segundo o sea ¿entonces qué captaron? captaron que Dios le habló a Moshe eso es lo más importante que Dios le habló a Moshe ¿por qué es tan importante? para no tener ninguna duda es que Moshe es profeta y si Moshe es profeta todo lo que Moshe dice es verdad ¿está bien? ¿está bien? entonces el punto número 12 ¿quiere que es mi... esperen no lo terminé ah les traigo una prueba de que el primero y el segundo no ¿cómo dice el primero? yo soy tu Dios ¿cómo está hablando? ¿en qué persona? yo soy tu Dios segunda persona o sea yo soy tu Dios segundo mandamiento no tendrás otros dioses delante de mí ¿quién está hablando? oye ¿no? tercer mandamiento no jurarán por el nombre de Dios en falso ¿cambió la persona? ah ¿vieron? fíjate cambió de persona ¿por qué? porque a Moshe captó el primero y el segundo todos los otros mandamientos vienen en tercera persona el primero y el segundo y en segunda persona ¿está buena la prueba? o sea esto lo está diciendo directamente a Moshe lo está captando el tercer mandamiento ya es como que Moshe Rabé no está hablando no jurarán por el nombre de Dios en falso respetarán el Shabbat de Hashem que no está hablando de los yo no está diciendo la yo no yo ¿está bien? de ahí dos pruebas de que a Mishrael entonces a Mishrael captó el primero y el segundo ¿qué quiere decir otra vez por el punto 12? que lo más importante es que Moshe es intermediario para transmitir la palabra a Hashem ¿está bien? pero en lo digo ahora lo dice fíjense en el número 13 número 13 número 12 y 13 lo unimos de Tombrú en Erano Adonai Elohenu et Kebodó Betotlo Dios nos mostró su grandeza y su poder Betotlo Yamanu su voz escuchamos de la Mitohaesh del fuego Ayomo Serra Inu y el Amor Elohim y el Amor Elohim y el Amor Elohim vimos que Dios habla con el ser humano y el hombre sigue viviendo o sea que pensaban aparentemente que si Dios hablaba se moría y ahora ellos obtuvieron la experiencia ¿saben que no? o sea ¿es seguro que Dios habla? ¿es seguro que hay comunicación con Dios? ¿y que puedo seguir viviendo? Atá ¿por qué no vamos a morir? ¿nos puede consumir el fuego? si seguimos escuchando la voz de Dios ¿tenemos miedo de morirnos? ¿dónde vas a encontrar un pueblo que haya escuchado la palabra de Dios y viva? miren lo que le dicen a Moshe ¿qué le dicen a Moshe ahora? Krav Atá ¿qué es Krav Atá? acércate Karof acércate tú ve llamá y escucha et kola seriomala donai Elohenu lo que Dios te diga veat te da ver el Enu y tú habla con nosotros ¿qué vemos de este Pazuk? acércate tú a Hashem escucha la palabra de Hashem y tú tráenos la palabra de Hashem et kola seriomala y el haber Hashem lo ven o el Enu ve llamado veasino y vamos a ser y vamos a obedecer este Pazuk también es muy importante ¿qué vemos? bien no sí bien pero además en el nivel de profecía estoy hablando además vemos que tienen temor de Hashem ¿no? tuvieron temor pero ¿qué quieren decir? Moshe ya vimos ya entendimos vimos que todo que acababa a Hashem no podemos seguir acércate tú y que Dios te diga todo y nosotros y vamos a hacerlo ¿quién no tiene? esperen ¿por qué Amisrael está tan seguro de que lo que diga Moshe es lo que dice Hashem? vemos que no es seguro ¿no? vemos que no lo digan ninguno y Amisrael no es un pueblo tonto Amisrael no es un pueblo ¿no? estamos seguros ¿no? Amisrael no es un pueblo o sea ¿cuál fue la experiencia? ¿qué dieron? que Hashem es que la Dios es un pueblo potente sí no empezó a morir sería miedo bueno está bien pero mi pregunta es ¿por qué le dicen a Moshe? Moshe tú agarra la palabra y nos dices yo digo ¿qué? ¿y si Moshe te miente? ¿no tenés miedo de que Moshe te mienta? ¿te puede mentir? vemos que Amisrael no tiene miedo del momento que Amisrael no tiene miedo del momento que Moshe es profeta confía en 100% en lo que Moshe le va a decir en la palabra ayer pero de este paso veo que Amisrael no tiene ninguna duda de que Moshe es profeta porque si Amisrael tiene dudas de que Moshe es profeta no van a decir esto ¿qué es lo que pasó de Arsinai? escucharon que Dios le habló a Moshe ahora sigue la cosa pero ellos dicen no, no podemos tanto no podemos tanto Moshe tú traernos el resto este es el gran punto de que Moshe nos trae toda la Torah Torah Mina Shammai ¿nosotros escuchamos toda la Torah? no ¿quién escuchó toda la Torah? Moshe no ve pero una pregunta ¿hasta ese momento Amisrael no había hablado de Moshe? no, todavía Amisrael no tenía ninguna prueba que Moshe era profeta absoluta pero solamente tenía las pruebas de Egipto exactamente que no es 100% y por eso Dios quería que haya Arsinai porque Dios quería darle a Amisrael una prueba 100% hasta ahora todos seguían a Moshe pero ¿quién te dice que eres un super mago un super poder? yo no sé igual se me cae no, ahora no ahora ya no, aquí ya pasó acá ya vieron que Dios le habló a Moshe pero ¿en qué momento es en Amisrael? no, acá está resumiendo está resumiendo no, no, no había hablado en Arsinai en Arsinai ¿qué pasó? Dios reunió a todos y a Yen se comunica a toda Amisrael lo más importante no es ahora Amisrael es Moshe a mí me importa Amisrael Amisrael capta que Dios le está hablando a Moshe eso es lo que toda Amisrael captó en eso no hay discusión hay quien dice que Amisrael escuchó los 10 hay quien dice que Amisrael solamente escuchó dos y hay quien dice que Amisrael no escuchó ninguno en que estamos de acuerdo a las tres opiniones que Amisrael escuchó que Dios le habló a Moshe eso es lo más importante no hay discusión en que Amisrael captó no es acústico de hui si, si, también, también también cuando dice cuando está hablando en segunda persona ellos están escuchando que se lo está diciendo a Moshe Rabbe eso fue lo más importante aquí más importante más importante que todo es la prueba de que Moshe Rabbe nos profeta y la prueba de que Moshe Rabbe nos profeta es Arsinai ¿y por qué es tan importante esa prueba? para entregar la Torah eso es lo más importante y yo nada más les quise miren el pasú que le dicen Moshe anda y tú nos traes todo ¿qué están tan seguros? porque recién lo acaban de ver recién acaban de captar que Dios le habla a Moshe entonces no tienen miedo saben que todo lo que Moshe va a decir es la verdad ahora seguro lo que Moshe dice Torah viene a Shammai Moshe es el verdadero profeta no existe nunca en la historia una prueba así no hay una prueba histórica de un pueblo entero que capte que un hombre es profeta ¿entendió el pasú? entonces el 12 y el 13 el 12 y el 13 fue Moshe el máximo profeta fíjate otro principio de pésal aquí con Moshe el profeta que nos entrega la Torah principio número 8 en otro lado el lugar dice Nasebe Nishma acá dice Nasebe Nishma ahora ustedes ven y es lógico escuchar y no sabremos ¿cómo vas a hacer si primero no escuchas? primero hay que escuchar ah pero ¿qué es como ahí dice Nasebe Nishma? hay que hacer el Shibur sobre Nasebe Nishma ¿está bien? no contradice hay otro lugar más que dice así hay dos o tres lugares que dice primero primero escucharemos y después haremos siempre nos acordamos del famoso Nasebe Nishma porque es el famoso pero no hay que ver qué quiere decir cada vez igual lo contradice nada más es lo lógico y vamos a escuchar y vamos a cumplir o sea que quisiera decir Moshe tú vas recibes la palabra bajas nos dices y nosotros lo hacemos ¿está bien? entonces Moshe el vanadero profeta Moshe Naviemet y llegamos a los últimos dos puntos cuatro del otro lado cuatro puntos catorce primero catorce Bayomer Adonai Elai Yamatit Coltibre Adamase escuché lo que Dios me dijo miren lo que dice Carlos Aleju miren que principio y le dijo a Yem y me dijo Yem a mí escuché la palabra del pueblo hacer a Yardirú Aleja lo que te dijeron Etibu ¿qué es Etibu? me parece bien con los Arriberu ¿qué es lo que le habían dicho? que Moshe vaya y me decía me parece bien dice Dios mi iten miren este pasú ¿qué? mi iten ¿qué es mi iten? ¿quién dice? presta atención ¿quién dice? ¿quién dice? de ahí Alamaz laén que Abisrael tenga este corazón detenerme y cumplir las misbot todos los días le manita laén para que sean bien para ellos y para sus hijos para siempre ¿qué es eso? ¿quién dice? esto es lo que Dios está diciendo ¡wow! Abisrael viene y dice que Moshe baja entonces le dice Dios a Moshe muy bien lo que dijo Abisrael ojalá que este pueblo se mantenga en este temor de Allén para siempre todo lo que dice y todo ojalá si Dios quiere lo hace ¿no? ¿cómo ojalá? Dios dice ¿quién dice que Abisrael se mantenga en este nivel espiritual siempre? ¿cómo quién dice? ¿cómo? si Dios quiere Dios hace que Abisrael se mantenga en ese nivel ¿no? si Dios puede todo ¿que Dios pueda hacer que Abisrael se mantenga en este nivel de temor a Dios para siempre? ¿por qué dice? ¿por qué Dios dice ojalá que esto sea siempre así? ¿por qué qué? porque eso depende del libro de Orgría o sea ¿quién no se mete en el libro de Orgría? miren este pasú ¿cómo? ¿cómo ojalá que esto siempre sea así? ¿sí? salón ¿cómo ojalá que esto siempre sea así? ¿entienden el que huye aquí? yo puedo una parte de ahí ¿cómo? todo lo que pasa depende de Allén ¿no? todo lo que pasa depende de Allén ¿no? ¿sí o no? todo lo que pasa depende de Allén si ahora Israel tiene temor a Allén ¿depende de Allén? no no puede ser que pase algo que no depende de Allén ¿sí? no depende de Allén que Amisrael tenga temor ahora no depende de Allén si Dios dice pero si Dios dice ojalá que esto siempre sea así ¿cómo ojalá? Dios no tiene no existe que Dios diga ojalá si Dios puede todo no estoy diciendo que Dios no puede todo Dios seguro puede todo pero Dios no se mete ¿en qué? en el libro el ladrío por eso Dios dice Amisrael en el arsenal tuvo temor entonces Dios dice ojalá que Amisrael se mantenga en este nivel de temor para siempre porque puede ser que Amisrael no se mantenga ¿y de qué depende? de Amisrael pero no Dios es el que hace no Dios no hace eso no Allén no se mete en el libro el ladrío desde el punto del libro el libro el libro el ladrío Allén no interviene en el libro el ladrío está bien está bien no estoy hablando de Amisrael hablo para el futuro Amisrael seguro el objetivo de ese momento fue que todo Amisrael tenga temor que aprenda la importancia del temor Allén ahora ese temor de Allén se puede mantener en la historia o no puede ser que se mantenga y que Amisrael lo fomente o no entonces Dios dice que genial este pueblo este Irata Allén ojalá que este Irata Allén se mantenga por siempre bueno pero ese Allén este lo construiste vos recién todavía no importa lo construí para enseñarlo ahora lo que yo quiero es que se mantenga de quien dependa de que se mantenga de quien dependa de que se mantenga del pueblo de Israel esto quiero decir nada más que que el Irata Allén en el temor o en el amor a Allén a Allén no interviene porque ese es el sejut ese es el mérito si Amisrael se lo gana o no ¿qué es el punto de que Dios no se mete en el libro de Adrío? Dios no se mete en el libro de Adrío o sea si hay una decisión de una persona no es ah seguro que Dios hizo que decidas no Dios no hace que decidas porque entonces no es el libro de Adrío tú decides y tú tienes responsabilidad por tu decisión no Dios hizo que decidas tú tienes responsabilidad por lo que decidiste fue bueno o bueno fue malo o malo aténgate a las consecuencias por tu decisión claro si pienso que Dios intervino es más fácil menos responsabilidad ¿no? no es así entonces dice Dios ojalá que Amisrael se mantengan este temor por siempre ojalá porque ¿qué quiere decir? como que Dios está diciendo yo no voy a intervenir para que ellos tengan este temor espero que ellos lo logren ¿eh? según las cosas que pasan puede ser que reflexiones o puede ser que no reflexiones la idea es que reflexiones ¿está claro? nada más quise decir el punto del libro de Edrío hasta el final eso quise decir Bejirá Houshi hay Bejirá Houshi ¿está bien? el punto de que nada más no tiene sentido que Dios dice ¿quién diese? que esto se hace ¿cómo quién diese? tú diese tú Dios no, no ¿por qué dice quién diese? porque Dios no eso quise decir nada más ¿está claro? el punto 14 fue Bejirá Houshi libro de Edrío y Legemor Pasuk Kavav Kavzai vuelve Yuvula Houshi y Legem cada uno vuelve a sus tiendas ¿mien lo que dice Amoye? Beata po amor y malí ¿qué es Beata po amor y malí? Beata po ¿qué le dice Allem a Moshe? Beata y tú Moshe po amor y malí tú quédate conmigo ¿es el nivel de qué? ¿qué nivel es ese que Moshe Rabenu se quedó con Allem? es el nivel de la profecía de Moshe que nunca más bajó tú po amor y malí no es un lugar físico tú quedas a mí en el monte en las ahí no, no, no tú te quedas con cada uno vuelve a su tienda que es su tienda su vida cotidiana su vida natural pero Moshe no vuelve más a su tienda po amor y malí es el nivel de Moshe ahí es lo que dice Ramban que Moshe se convirtió en un malaj se convirtió en un ángel nivel ángel para entregar la Torah ¿eh? en cierta manera perdió el libro de Bebería o sea en cierta manera llegó al nivel de que ve la verdad tan clara que no tiene el libro de Bebería ¿no? ¿y para qué es importante ese nivel? para entregar la Torah po amor y malí ve a la vera y te voy a hablar eleja a ti presta atención de a la vera eleja de este eleja ¿qué puedo aprender también? de a la vera eleja y te voy a hablar a ti a ti y a nadie más la palabra de Hashem en el nivel máximo de Torah minashamay solamente deviene a Moshe Rabbein ningún profeta puede llegar al nivel de Moshe Rabbein o sea ninguno puede llegar al nivel de captar la Torah el único que puede captar la Torah es Moshe Rabbein ¿qué es la Torah? la palabra de Hashem a Moshe Rabbein sintiendo que es Torah minashamay para entender que es Torah tengo que entender primero que tienes Moshe Torah y Moshe van unidos porque Torah es la palabra de Dios a Moshe eleja no hay yos o sea Brahma Bin no está en el nivel de Moshe para captar Bereshit Barah Elohim el único o voy a hablar mejor a las misbots el único hombre que puede captar las misbots para la eternidad para siempre es Moshe ¿por qué? porque Moshe lleva ese nivel no importa ese es otro shivur la profecía de Moshe Rabbein pero el nivel de Moshe tiene que ver con Torah ¿entendrán lo que quiere decir? pues dije algo chiquito que varias veces lo hablamos con los que están o sea el nivel de Moshe tiene que ver con el nivel de la Torah para captar la Torah primero tienes que estar en el nivel Moshe Rabbein el nivel profecía de Moshe que hablaban cuando quería que no hablaban sueños que hablaban directamente que no hablaba a través de ángeles con todos los profetas es en sueños a través de ángeles no cuando quieren el único que es Moshe nada más quise decir el nivel de Moshe vuelvo al 15 y 3 puntos más de los 10 manamientos los saltíes todo bueno no importa sepan que en los 10 manamientos hay en los 10 manamientos lo más importante de los 10 manamientos es Anohi Allé me lo queja yo soy tu Dios Anohi Allé me lo queja suma 172 que son el número de las palabras de los 10 manamientos en todos los 10 manamientos hay 172 palabras 172 es Anohi Allé me lo queja como que es lo principal lo principal de los 10 manamientos es yo soy tu Dios la Muná la fe en la cabeza de Marujú el número el valor numérico de las palabras es el mismo valor numérico de esas 3 palabras algo lindo de los 10 manamientos y 15 Yemai Israel Shemai Israel Allé me lo que no semejar bueno aquí hay que hablar del Shemai Israel nada más les quise mostrar fíjense en la misma pera allá los 10 manamientos en la misma pera allá el Shemai Israel ¿Ven la A y la Dalet en mayúscula? ¿Algún Perús tienen? Bueno un Perús Perús clásico A y en Dalet se forma testigo testimonio cuando decimos Shemai Israel Allé me lo que no semejar estamos dando testimonio que a cada dos barujo existe que a cada dos barujo es único hay otro otro punto más que se dice que por qué la Dalet grande ¿Ven que la Dalet está grande? porque la Dalet ¿a qué letra es parecida? ¿La Dalet ¿a qué letra es parecida? A la Reis ¿Mejor? ¿Por qué se hace grande? Porque si estaría la Reis ¿cómo podría leer? En la Torá no hay puntitos ¿Cómo podría leer? Aher lo contrario de Hal Ayer es único y Aher es otro entonces por eso la Dalet bien grande ¿Qué qué? Shemai Israel la Shemai la Shemai la Shemai la Shemai la Shemai entonces por eso que por eso se pronuncia que se hace fuerte la Dalet se alarga la Dalet para decir que no quede ninguna diferencia entonces Shemai Israel ¿qué misma tenemos en Shemai Israel? que Dios existe que Dios es único y que hay que amarlo con todo tu corazón todo esto ¿de dónde se aprende la Misbah de amar a Dios? Shemai Israel de la Misbah de que Hashem exista Hashem elokenu y Hashem eljado entonces y 16, 17, 16 etadonai el oeja tirá fíjense miren que interesante a ver si ven ¿de dónde se aprende la Misbah la Torá de que hay que amar a Dios? ¿dónde está en toda la Torá la Misbah de amar a Dios? ¿en qué pera ya? en esta pera ya ¿dónde está en esta pera ya la Misbah de amar a Dios? Pazuk en el 15 Pazuk Bav sí Hey de Ata y Tashem elokeja ¿tienen de Ata y Tashem elokeja? después de Shemai Israel sí, sí ahí dijimos que el mérito para regresar el cielo hay que hacer Teshuvah de Jollev con amor pero ¿dónde está escrito la Misbah? igual es en esta pera ya pero quiero mostrarles miren aquí por dónde está esta pera ya la Misbah de amar a Dios es una Misbah básica ¿no? es de la Misbah más objetivo de la vida ¿no? ¿dónde está la orden en la Torá de que hay que amar a Dios? en esta pera ya de Ata y Tashem elokeja ¿lo ven? subrayenlo ¿y dónde está en la Torá la Misbah de temer a Dios? también en esta pera ya fíjense qué importante que es esta pera ¿dónde? en el 16 etashem elokeja tira ¿qué es tira? temerás etashem elokeja temerás otota abor a él servirás ¿dónde está explícitamente servir a Dios? la verdad que toda la Torá dice servir a Dios ¿no? pero acá está otota abor u bishmot y llavea ¿qué quiere decir? que no no es por casualidad que pera ya va el Hanán que lleva la Misbah fíjense en la sesión 3 de misbot la Misbah número 1 es creer en Dios está en esta pera ya ¿dónde está aprende creer en Dios? es el primer mandamiento anohi ashem elokeja y el shema israel ashem elokejo esa es la Misbah de creer en Dios la Misbah número 2 es que Hashem es único ¿dónde está escrito? ashem elokejo ashem elokeja la Misbah número 3 es amar a Dios ¿dónde está Crédito? de agotar el terseño delokejo la Misbah número 4 es adiós temerás ¿dónde está Crédito? el terseño delokejo satira ven que las Misbah más importantes son las Misbah constantes ¿conocen el tema de que Hashem ahora habla? las Misbah constantes son Misbah que no tienen tiempo no tienen horario son Misbah que todo el tiempo las tienes que cumplir fíjense toda la Misbah constante que todo el tiempo las tienes que cumplir para allá va el Hanán se lleva la Misbah más importante y termina diciendo lo que le juega Jarelo y Majerim no vaya detrás de otros dioses de los dioses de los pueblos que estaban en tus tierras no vaya detrás de la idolatría 17 abajo de lo tit-hat-ten-bam ¿qué insure es ese? lo tit-hat-ten ¿con quién? no casarse con un no judío no casarse fíjense que aquí acá el no judío no judío idólatra aquí es el más fuerte no des a tu hija por a su hijo ni a tu hijo a su hija porque ¿qué va a pasar? ese hijo después se va detrás de otros dioses y no va a quedar nada y Dios se va a enojar y te va a destruir rápidamente o sea que el tema de la asimilación es lo que más carcoma del pueblo judío hoy en día más de lo que hizo el holocausto está haciendo la asimilación porque se va a casar con uno y después festejan navidad y también los llaná y el hijo sale ateo porque no entiende nada lo clásico que pasa yo me acuerdo de la secundaria había matrimonios eran judíos y vos decían y vos decían y vos que sos la mayoría era ateo lo tenía oh no sé a ver yo en el futuro se viene a poner alguno de los dos pero hay tanta confusión bautismo no sé qué hacen la primera comunión la primera comunión y palabra cuando se lo me invita una compañera bueno me dice que era la de los demás cuando todos estaban en los demás y estaba un señor con una esposa y la nena que estaba recibiendo la primera comunión y el señor con la equipa con la equipa y su hija recibió una confusión y tuvo un desastre y todo aquí está claro la Torah dice no hagas ir a la tría no te cases con otros porque ellos te van a llevar a desviarte la cabeza de la juventud o sea que el punto más importante es la murana de la cabeza de la juventud ¿se dan cuenta? y que otra religión te vas a alejar del judaísmo entonces mucho marca esta pera ya esta pera ya lo que más marca es no a la abodá zará el no a la abodá zará lo marca muchas veces ¿se dan cuenta? porque lo principal del grit lo principal del pacto es la murana ayer y hacer algo a hacer lo contrario de la murana que ha dado yo resumimos de todos los temas que hay en la pera ya habla de él de Israel que es eres tová una buena tierra Maruj Hashem o si marca es Maruj Hashem que estamos aquí que a través de la misbot vamos a heredar la tierra de Israel queremos heredar la tierra de Israel es con misbot nos habla del principio que la Torah nunca va a cambiar nos habla de que las misbot son heredas Israel o sea el objetivo es para eso es misbot no hay necesidad eso no sería que la misbot no se puede también se come en Israel y es obligación también pero el pasuk dice te las doy para que las cumplas en Israel así dice el pasuk vemos que el objetivo es tener necesidad vimos que las misbot son sabiduría y justicia no sin sentido que la tradición es muy importante porque es importante enseñarnos a nuestros hijos y a nuestros hijos para que la tradición oral no se pierda para que la Torah se mantenga por siempre uno de los puntos básicos de que la Torah es verdad es basada en la tradición el temor a cada uno de Juj no va a ser idolatría si hay idolatría perdemos Israel si hay que llorar con todo el corazón y con toda el alma volvemos a Israel y si hay Israel y al Sinai nos demuestran la existencia de Dios y que no existen otros Moshe es el máximo profeta y después al final de todo vimos el tema que también se vive en el Shema Israel que es el testimonio de la Unicidad de Ayer del Libro del Río que nunca se va que Dios no se mete en el Libro del Río y de no a la idolatría y el tema de no a la asimilación que la Torah marca y mucho en esta peralla sabemos que es una peralla de todos los temas de mucha emuna si quieres una peralla de emuna esta es la peralla de la luna hay otra otra misbada hay otra misbada ahora que nada se proye hay muchas yo ahora se voy a llevar a varios puntos pero hay más no probar a Kadeshu Barujú como lo probaron en Mazá hay una previsión lateral de no probarlo a Kadeshu Barujú probarlo de vacía hay dos hay dos hay dos sentidos en el sentido de la hay uno es probarlo a Shem y no probar al profeta Bernadero o sea uno es probarlo a Dios a ver a Shem si vos podés hacer esto a ver si me das esto ah si me das esto no probes a Shem podés pedirle podés suplicarle pero no probarlo si me das esto no probarlo y otra es probar al profeta de Shem o sea si una persona digamos ya se sabe que él es profeta y ya se demostró que él es profeta entonces si vos es un profeta ahora decime que va a pasar no 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 si ya se demostró que él es profeta ya no se lo programas todo lo que él dice tienes que aceptarlo porque se demostró son tres veces después de tres veces ya no lo podés probar más si lo probás es como que estás desafiándolo y estás desafiándolo indirectamente a a cada persona una pregunta ¿tú es una persona que siempre va a ser profeta? no no se entiende que siempre va a ser profeta de momento que él demuestra que de momento que él demuestra que es profeta y tres veces lo comprueba tiene status quo de profeta ¿está bien? si ahora dice Dios me reveló y me dijo esto se lo escucha se le escucha todo lo que te digo es verdad hasta después hay que ver mientras que status quo se mantenga se mantiene por siempre ¿qué podría rotar status quo? que no haga nada en contra de la Torah o algo raro que no haga nada que vaya en contra de las bizbots aunque diga algo raro algo así para que sea profeta primero él tiene que estar en todas las pasar todos los peldaños de que va en el camino que es un tzadí muy bien de repente vamos que no está en un tzadí entonces ya está algo raro está pasando esta persona entonces ahí no, no, no es por algo que ayer no se me reveló otra vez te probamos todo pasamos toda la prueba otra vez te mantenes ¿está bien? o sea en otras palabras hay que pasar para las variables y mantener status quo y nunca bajar de status quo siempre que te mantengas y lo mantengo como profeta ¿está bien? es verdad en otras palabras si ya se demostró como profeta y tres veces lo hizo y ya se demostró ahora todos los primeros días que Dios lo habló le creen sí y lo abenezco ¿es lo que hace la medida? sí hay que ver en qué caso y caso ¿está bien? no puede ir en contra de la Torah si quieres un principal en contra de la Torah no puede ser profeta hay casos que sí puede ser temporal pero no quiero entrar en detalle es una poesía la lección del árbol se llama dice así si para recobrar lo recobrado debí primero para dar lo perdido si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado si para estar enamorado fue menester haber estado herido tengo por bien sufrido lo sufrido tengo por bien llorado lo llorado porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado para analizar no es un cuantito fácil que siempre para analizar lea el log de analizar pero tiene que ver como que que a veces lo valoramos después como que el árbol hace frutos y el árbol tiene que dar las semillitas y después que semillitas hay un árbol hay un fruto hay un árbol o sea que a veces lo vamos como que muerto como que ha terminado como que ya no hay nada y después florece y después hay vida entonces para valorar lo valorado tiene que pasar primero para que lo valore hay que ver no sé es una poesía me la complique yo mismo la salta es una difícil jueves todos invitados a las 6 no para mujeres ¿cuál vará? 5 mujeres ¿eh? 5 mujeres